Miriam Cárdenas Cantú para dar su mensaje de inicio de los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Señoras diputadas y señores diputados que integran esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos, agradezco su presencia. Señoras y señores invitados a los que ya fueron nombrados y aquellos a quienes omitimos nombrar. Gracias por asistir y atestiguar este acto de la comisión, así como el compromiso que asumimos sus integrantes de trabajar para crear las condiciones bajo las cuales, imperando la tolerancia y la convivencia pacífica, puedan ser efectivos y reales los atributos esenciales de todas y todos los mexicanos. Amigas y amigos, nos convoca a esta sesión el propósito de celebrar la instalación de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de esta 62ª Legislatura para dar formal inicio a los trabajos que todas y todos sus integrantes desarrollaremos para el despacho de los asuntos legislativos que en la materia nos sean encomendados o que nosotros mismos nos planteemos o que también podamos incluir en nuestro programa de trabajo o en las agendas temáticas que nos propongamos. Estoy segura que todas y todos los diputados que integramos esta comisión compartimos una misma convicción, promover el respeto de los derechos humanos y desde nuestra posición, legislar para establecer un sistema garantista que posibilite a las personas el ejercicio y disfrute real y efectivo de sus prerrogativas fundamentales. Esa es la gran responsabilidad que hoy asumimos y que habremos de honrar con la suma de nuestro trabajo, nuestro entusiasmo y nuestros talentos. Estamos aquí no sólo para formalizar un evento del relevo legislativo que nos permita cumplir con la ley, sino en el ánimo de aceptar la honrosa responsabilidad ética y profesional de promover que nuestros ordenamientos nacionales consoliden la trascendental reforma que en 2011 aprobó la 61ª legislatura, así como trabajar en nuestra esfera de competencia para apoyar a las entidades del país, para que ellas también avancen dentro de sus regímenes interiores. Frente a nosotros hay un gran reto. Debemos aportar nuestro trabajo en aras de dotar a México de una legislación ordinaria a un pendiente para dar forma a aquella reforma constitucional de 2011, así como también para armonizar el marco jurídico nacional con la normativa internacional. Porque la globalización de los derechos humanos es ahora fundamental y es un elemento indispensable en la gobernabilidad democrática. Vivimos en un mundo globalizado y como decía Norberto Bobbio, los derechos se han convertido en un signo de los tiempos. Entonces, nuestra tarea es adecuar nuestros modelos jurídicos en la materia a partir de ejercicios de reflexión y análisis en el que participemos e invitemos a participar a expertos, a académicos, a promotores y defensores de los derechos humanos, así como a representantes de los organismos nacionales e internacionales en la materia. De esta manera, la suma de esfuerzos y voluntades nos permitirá avanzar sistemáticamente por una ruta que nos hemos trazado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los exhorto para que juntos impulsemos un trabajo legislativo a la altura de nuestra responsabilidad y compromiso. La encomienda que tenemos es grande, pero no es inalcanzable. Lo único que necesitamos es sumar nuestros esfuerzos y aportar nuestros conocimientos y experiencia para concretar las reformas que nos permitan transitar hacia la consolidación de un sistema nacional de derechos humanos garantista de su pleno ejercicio y disfrute. Enhorabuena. Gracias, diputada presidenta.